Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Cuando el Señor, aquí al final del Evangelio, frente a aquellas que tocan la puerta y dicen, Señor, ábrenos, ábrenos, responde, yo les aseguro que no las conozco, es una respuesta muy fuerte. Yo creo que nadie de ustedes quisiera encontrarse con esa respuesta al final de la vida de cada uno de ustedes. Y para no encontrarse con esa respuesta, es importante emprender el camino desde ahora. Cuando un buen día en el cielo había como un alboroto, entonces el Señor se extrañó y le dijo a San Pedro, ve a ver qué está pasando. Y la que estaba armando el alboroto era la Virgen. ¿Qué estaba haciendo la Virgen? Pues ayudándoles a que se saltaran. Pues se les estaba estirando el rosario. Y en eso que les estiraba el rosario, pues a través del rosario se iban subiendo y alcanzaban a saltarse la barra. Que entonces era bien importante para la Virgen, esas personas, porque habían rezado al menos el rosario. Puede ser un cuento, pero yo les aseguro que es la realidad. Pero el Señor vuelve a contarnos qué es el Reino de los Cielos. Y el Reino de los Cielos hoy lo define como 10 mujeres. El Evangelio nos dice que esas 10 mujeres eran unas previsoras y las otras descuidadas. Son palabras bonitas. El original es más fuerte. El original dice que eran 5 necias y 5 sensatas, prudentes. Por tanto, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir la primera idea del Evangelio que esta vida debe ser una espera llena de luz. En la cual cada uno tiene su parte personal. Cada uno de nosotros está esperando. Nuestra lucha es una espera gozosa y luminosa. Cada uno de ustedes, el día de su bautismo, aunque no se acuerda, recibió una vela encendida. La cual vela, el sirio, lo encendió el sacerdote desde el sirio pascual, que es Cristo, la luz. Y cuando el sacerdote les entregó a sus padrinos y a sus papás la vela, les dijo, manténganla encendida hasta el día en que el Señor les llame. El Reino de los Cielos es esa luz que ustedes deben tener encendida todo el tiempo. Por eso cuando empiezan en su corazón a ver tinieblas, pues empiezan a vivir de una manera intranquila. Yo me encuentro con que muchos de ustedes dicen, adultos y niños y jóvenes, que ven cosas raras en la noche. Que no pueden dormir solos en la habitación. Que la oscuridad les causa daño y tienen que dormir con la luz encendida. O tienen que estar al lado de su mami para poder dormir. Tremendo miedo que a algunos les da, ¿por qué será? Porque perdieron la luz. Y entonces, frente a la oscuridad que hay en el alma, les duele también que no haya luz fuera. Y luz fuera no la hay. Y luz dentro tampoco. Entonces, tremenda oscuridad. El Reino de los Cielos nos toca, pues, entonces, esperarlo luminosamente. Pero además, ¿por qué dice Jesús que cinco de estas mujeres eran necias, descuidadas? Y cinco previsoras. Porque cinco de ellas llevaron el aceite. Y el aceite necesario para terminar la jornada y la espera. No se sabe cuánto tiempo tenemos que esperar. Hay que ser previsores, sensatos, prudentes. El hombre previsor, que es el hombre prudente, es aquel que pone los medios para llegar al fin. Que si yo quiero sacar un 10, en mi calificación, pues, no me voy a rascar el ombligo y pensar que me viene nada más con llevar el libro encima del hombro o entre los brazos. Voy a aprenderme la materia. El prudente, dice Jesús, es aquel que, para llegar al cielo y mantener su vela encendida, cuida del aceite necesario para mantenerla encendida. Esa vela que ustedes recibieron, ¿cómo se mantiene encendida? ¿Cuál es el aceite? Ustedes lo hacen con frecuencia. El aceite, para empezar, por ejemplo, puede ser la confesión. Si pierden esa luz y esa gracia, la confesión vuelve a traerles esa luz. ¿Cuál es también esa luz para mantenerla encendida? Muy fácil, el amor, la caridad, entre ustedes. No tienen que recurrir a tener caridad con no sé quién. Con el pordiosero mendigo que viene a pedir comida a la puerta de mi casa. Que a lo mejor sí tengo caridad con él. Pero no tengo caridad con el propio hermano, mi hermano o mi hermana. O no tengo caridad con profesor, la profesora. Bien, pues, tener y guardar aquel aceite y conservar el aceite que me permite mantener la lámpara encendida. Y dice el Evangelio que las otras eran las descuidadas. Las que dijeron, bueno, como hay previsoras siempre, así a veces algunos piensan, se confían de los otros, creen que los otros les podrán ayudar. En este caso las prudentes dijeron, oye, no, 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 podemos darles a ustedes aceites. Aquí no es cuestión de caridad, aquí es cuestión de amor verdadero a Dios. Cada uno tiene la responsabilidad de cada uno encender la propia vela y mantenerla encendida. No es que el otro me va a ayudar a encenderla. Qué importante es esto, que cada uno piensa en llevar el propio aceite. Pero dice el Evangelio que entre que el Señor anuncia que va a venir y entre que de verdad llega, tarda. Y esa tardanza, ese tiempo, es el espacio para mantener la luz. La vida en este mundo, 50, 30, 20, 80, 90 años, es una vida para mantener la luz. ¿De qué te serviría vivir más años? Si a lo mejor los primeros años sí los viviste, como nos pasa a nosotros. Yo he oído decir a alguna mamá, tengo un hijo tan bueno, este último es tan bueno. Los otros, pues me han salido como ovejitas negras. Y yo le pido a Dios que este hijo, pues se quede congelado. Para que se quede así, tan bueno como es. Muchos de nosotros estamos aquí y somos súper buenos. Yo quisiera, si les tomara una foto, ahora, conservarla. Y volverles a tomar una foto dentro de 10 años. Casi, a lo mejor, hasta me espantaría de la diferencia que hay entre ahora y 10 años. ¿Y por qué cambias de cara? Porque cambias de vida. Porque ahora vives en la luz. Y a lo mejor mañana vas a vivir en las tinieblas. Porque ahora tu vida, toda ella, es buscar hacer lo que Dios te pide. Y mañana es, a ver cómo te rebelas contra todo lo que Dios te pide. Porque ahora tu vida es normal. Y dentro de unos años, pues tu vida es ir contra ti misma porque metiste el remo. Y te tienes que aguantar porque hiciste una serie de actos que todos trajeron consecuencias que tú no querías. Pero ahora tienes que aceptarlas. ¿Cuántos de nosotros, estoy hablando para los adultos, a lo mejor nos estamos quejando de nuestra vida desastrosa de jóvenes? ¿Y cuántos de nosotros, voy a pensar solo en el trabajo? Nos matamos para trabajar, pues como animales, con perdón de la comparación. Nos matamos como animales de jóvenes para trabajar y trabajar y trabajar como bestias de carga. Trabajando, trabajando, trabajando. Y entonces, en eso que estamos, trabaje, 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 nos rompimos el pie. Las rodillas están mal. La columna está toda desastrosa. Y entonces, nos toca vivir de viejos arrastrándonos. Y el dinero que sacamos, pues ya no lo gastamos en tantos médicos que ya no tenemos. Para curar todas nuestras faltas de prudencia mientras éramos jóvenes. Y estoy hablando nada más del tema de salud. Si a lo mejor, también de joven, para poderme mantener en ese ritmo tan activo de trabajo, le metí duro a las drogas, pues puede ser que a lo mejor ahora ya no pueda hablar. No hable bien. Y entonces me llegues a mí, a la puerta, y me toques. Vamos a comer. Es triste escuchar a personas así. ¿Qué es el efecto de la droga? ¿Estamos de acuerdo? ¿Foto de ahora y foto después? Foto con luz. Es decir, bajo la luz vives. Y en la luz vives. Y tienes la luz en tu alma. Y foto sin luz en tu alma. ¡Qué desastre! Y Jesús además continúa diciendo que una vez que entonces él llega, que ya avisa, ya avisa, todavía falta. Avisa. Y todavía no llega. A lo mejor alguno de nosotros ya ha recibido el avisito, ya le dio el primer infarto. O ya su hijo le dijo, oye papá, pues ya estás viejito. ¿Por qué no vas a misa? Ya tienes un aviso de tu hijo, de tu nieto. Que ya camines tus pasos. Que no sigas por donde ibas. Y Dios te manda un aviso. Como para decirte, prepara tus lámparas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cuidado, ir rápido al mercado. Al mercado donde venden el aceite. Yo una vez les dije que venía del aeropuerto de recoger a un padre. Y me dio mucha risa cuando me le acerqué a un carro, porque había congestionamiento de tráfico. Entonces me le acerqué y me fijé en la parte de la defensa de atrás. Y decía, ve a la iglesia antes de que te lleve la carroza. Ve a la iglesia antes de que te lleve la carroza. Para los que no lo entienden, se los voy a traducir. Ve a la iglesia antes de que muriendo se haga la ocasión en que te lleven. Pero no porque quisiste ir tú. Y finalmente, Jesús dice que velen y oren. Porque no saben ni el día ni la hora. Vigilen y oren. Vigilar es un tema bien, bien hermoso. Todos los días estamos vigilando, estamos despiertos. Vigilar nuestra alma es lo más importante. En la vida estamos despiertos cada uno de nosotros. Pero en el alma estamos despiertos. Si estamos despiertos, ¿qué significa estar en el alma despiertos? Significa darle al alma su puesto. ¿Qué pasaría con una vida que no tiene vida? La vida de ustedes, de los jóvenes, realmente es hermosa. La vida de un adolescente es hermosa. La vida de un adulto también. Pero solo es hermosa cuando Dios está en esa vida. Tenemos un testimonio bien claro, una experiencia bien clara. Conocimos a un papa joven. Juan Pablo II, joven, jovencito. Jovencito llegó a ser papa. Un papa entusiasta, dinámico. Conocimos a un papa balaseado. Y a consecuencia sufrió una serie de operaciones, todas hechas además con equivocaciones. Por tanto, siguió sufriendo. Pero un papa que siguió siendo joven. Todavía ya Dios nuestro Señor le concedió el regalo, porque así vamos a llamarlo, el regalo de que perdiera su voz. Y todavía con su voz, así como era, seguía entusiasta. Y todavía casi a punto de morir, él simplemente dijo, bueno, déjenme ya ir, Señor, déjame ya ir. Y seguía entusiasta, enseñándonos en todo momento, de anciano, de joven, un corazón joven. Nosotros podemos decir como el papa. A lo mejor el cuerpo ya no da una, pero el corazón está vivo y la mente está lúcida, transparente. O a lo mejor lo que está mal en nosotros ya es la cabeza, aunque los pies están muy bien. Puedes estar enfermo de los pies, pero que la mente siempre esté clara. Porque si tus pies están bien, pero tu mente ya está destrozada, ya es un discapacitado, como dicen. O sea, ya no, las ideas no te funcionan, ya pierdes todo. Entonces hay que cuidarla. Y cuidarla para con ella llegar a Dios y para mantenernos en el camino claro, luminoso, de una espera gozosa del Señor. El día que nos llame. Amén. El día que nos llame.